No, no, no es que yo quiera irme, de hecho me gustaría estar aquí contigo, ¡ah! ¡Para siempre! ¡Qué mal eso, ¿no? Te prometo que me iré pronto, ¡puedes estar tranquila! ¿Sí? Lo que pasa es que rara vez hago lo bueno para ser un pervertido. Pero, ¿qué pasa? ¡Lamento recordarte malos momentos! ¡En serio, qué patético soy! ¡Esta es una gran oportunidad! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¿Hablas de mi cara? ¡Me lo han dicho siempre! ¡Ah! 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 Quizás fuera lindo la edad de piedra, ¡pero no ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Fue una broma? ¡Ah! 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 ¿Y esa mirada sería que se debe? ¡No puede ser! ¡Ninguna chica me presta atención! ¿Y ahora qué hago? ¡No te dejes engañar! ¡Esto no puede estar pasando! No sé. Si bien, pues... No tengas esperanzas, pero... ¿Y si esto va en serio? ¡No! ¡No puede ser! ¡No pasa esto! ¡Lo que pasa es que aún no estoy lista! ¡Esquíate! Otra bebida, por favor.